¿Qué es la valoración del partido? ¿Qué sensaciones deja a nivel anímico que te remonten tres goles? Ninguna, quiero decir, no pasa nada, era un partido, la Liga estaba ganada, lo tomamos con la máxima seriedad, pero bueno, al final tampoco nos gusta encajar tres goles, pero a nivel anímico no nos afecta, estamos muy focalizados en lo que es la Final Four y ya este partido ya es historia. El último partido de la temporada, bueno, de la Liga Regular, ¿qué valoración haces de la temporada? Pues hemos, la verdad es que la valoración es buena, bueno, primero que hemos ganado, o sea que tiene que ser buena. Sí que hemos tenido momentos que a nivel de juego pues no ha sido el mejor, pero bueno, lo que cuenta es ganar y aquí estamos. Entonces, por mucho que la Liga Regular, al fin y al cabo, no cuente para nada, básicamente, nosotros sabemos que hemos hecho una buena temporada y llegamos a la Final Four en el mejor momento. Contra el equipo que ha quedado líder, pues al final cada error lo pagas y nosotros pues en el primer cuarto hemos empezado un poquitín más tranquilos, más lentos y lo hemos pagado. Pero bueno, estamos trabajando todo el año para precisamente ser capaces de recuperarnos y poder remontar un poco este tipo de cosas. Y precisamente, un poco dejándonos llevar un poco por el partido y por las bases que tenemos ya ganadas, pues hemos conseguido remontarlo. Así que bueno, es importante ganar, empatar 3-3 contra el líder y nos vamos con una buena sensación de cara ya para el año que viene, que es lo que estamos ya pensando con este equipo tan joven y prometedor. Bueno, perdí a 0-3, remontáis, ¿qué ha supuesto esta remontada? ¿Qué ha cambiado para conseguirla? Bueno, pues es lo que te comentaba, de un poco cambio de actitud, que al final los errores que cometes contra estos equipos tan buenos de top 4, pues se notan. Y es un poco centrarse en la defensa, en volver a las bases, parar, pasar, correr, defender a muerte. Entonces es un poco la clave para poder remontar estos partidos y confiar que los resultados llegan. Y bueno, así ha sido. Una pena que en el último segundo no hemos podido meter el penalti, pero bueno, es el camino a seguir. De esto te quería preguntar, 4 penaltis fallados, ¿ha falta de efectividad hoy? Sí, o sea, es algo que igual hemos arrastrado un poquito este año y al final en el hockey de hoy en día es clave el penalti córner. Pero bueno, eso, tenemos jugadores y tiradores jóvenes que están mejorando día a día y bueno, eso, los que no entran hoy entrarán mañana. Sabíamos que era un campo difícil, hemos empezado muy bien, muy fuertes, 0-3, y luego nos ha costado un poco mantener ese nivel y han conseguido remontarnos. Y luego el partido se ha vuelto un poco loco, yo creo, en la segunda parte y ya ha habido ocasiones para ambos equipos para ganar. ¿Qué sensación deja a nivel anímico que vayas ganando 3-0 y te remonten? Bueno, al final sabíamos que iba a ser un partido difícil al no jugarse nadie nada, pero hemos intentado dar el máximo, estar concentrados los 70 minutos y al final, pues mira, nos llevamos un empate que acaba dándonos confianza y aportadas al fin de que viene. Último partido de la Liga Regular, ¿qué valoración haces de la temporada? Hombre, al final, ganar a Liga Regular nunca es fácil, creo que hemos hecho una muy buena temporada, hemos tenido algún partido un poco más complicado o que no hemos estado al máximo, pero la valoración en general es positiva y ahora viene lo importante. ¿Qué sensaciones os deja la temporada de cara a los play-offs? Bueno, sabemos que está todo muy igualado, tanto el primero como el cuarto puede ganar la Final Four y lucharemos al máximo para llevarnos la Copa. Nunca, o sea, al final son los líderes, es el mejor equipo y sabíamos que no iban a dejarnos nada, no iban a darnos ni un minuto de juego a nosotros. Perdías 0-3, empatáis en el segundo cuarto, ¿qué ha supuesto esto para el equipo? Pues ha supuesto el cambio que necesitamos, un paso adelante que tenemos que dar contra los cuatro equipos de arriba, que siempre se nos atragantan, siempre empezamos jugando bien, pero se nos acaban atragantando y nunca acabamos de sacar puntos contra ellos. Entonces esto es un soplo de aire fresco para decir que nosotros estamos aquí y que podemos seguir haciéndolo mejor. Bueno, además fallando cuatro penaltis y córner, hablabas de atragantar, ¿se os ha atragantado hoy el penalti y córner? Sí, es algo que nos ha costado durante toda la liga, que no hemos conseguido meter muchos penaltis y es algo que hay que seguir trabajando. Como ha dicho mi compañero, tenemos tiradores muy jóvenes y que tienen que seguir entrenando y al final se meterá. Muchas gracias. Gracias. Gracias.